José María Muscari confirmó que trabajará con Julieta Poggio, Gran Hermano, es una obra para ella, un clásico. Tras su exitoso paso por Gran Hermano, a Julieta Poggio, 23, protagonista de la etapa digital de gente de esta semana. Le llueven propuestas. La primera gran oportunidad que evalúa mano a mano con su madre será ser protagonista de una obra de teatro en calle Corrientes. El espectáculo será producido nada más ni nada menos que por José María Muscari. Aunque en primera instancia se creía que la actriz podría formar parte del suceso de Sex. Fue el propio productor teatral quien, en diálogo con gente, confirmó, no tiene nada que ver. Es una obra para ella, un clásico. Siguiendo la misma línea, fue princesa de GH quien brindó más detalles sobre su primer gran desafío tras pasar 162 días en la casa más famosa del país. Es para las vacaciones de invierno pero no es un infantil es una obra que ya existe, confirmó la actriz en Viri Viri. Hace una semana, el productor teatral le había dedicado un tierno posteo a la actriz y modelo en su cuenta de Instagram. Donde compartió que tenía en mente la idea de trabajar juntos. Ella es Junia y es pura luz. Me encanta porque conjuga empatía y talento. ¿Qué dicen, hacemos algo juntos? Los leo. ¿Les gustaría que trabajemos juntos? Quizás se da, no. Ahora, es una realidad, la ex participante del reality de Telefe protagonizará un espectáculo de su autoría a mediados de 2023. La finalista de Gran Hermano se dedica al arte desde pequeña. Aunque tiene tan solo 23 años. Ya trabajó en teatro y grabó varios comerciales. Además, participó de tiras como Consentidos, 2009, y películas como Papá por un día. Antes de ingresar a la casa, Julieta se dedicaba a generar contenido en redes sociales. Realizar acciones con marcas y modelar, trabajo que aún mantiene. Sin embargo, en medio del boom mediático, aparecieron nuevas propuestas laborales. En la exclusiva que le brindó a gente, Julieta Poggio contó que habló con Wanda Nara y que podrían encaminar un proyecto laboral en conjunto. Hablamos y está la posibilidad de que sea modelo en una campaña de su línea de make-up. Ojalá logremos avanzar en esa propuesta, confesó. A menos de un mes de haber salido de la casa más famosa del país, la actriz confirmó que tiene muchas propuestas. Por suerte recibí varias y todas interesantes. Mi mamá me ayuda a analizarlas. En estos días iremos definiendo. Estoy ansiosa porque hay ideas súper lindas. Quiero que se concreten cuanto antes. La Concepción Por suerte